Noticias. No llegan a un acuerdo. Varios trabajadores y médicos del Hospital Municipal del Plan 3000 no firmaron los contratos ofrecidos por el municipio. Aseguran que continuarán con sus medidas de presión. Apoyan al sector salud. La gobernación califica de preocupante el conflicto. Consideran que los médicos tienen razón en su demanda y que el municipio debería convocar a mesas de diálogo para encontrar una solución. Múltiple colisión en la Busch. Un micro colisionó con cuatro vehículos que se encontraban parados en la intersección esperando el cambio de luz de semáforo. La causa del accidente serían fallas mecánicas. Acusado de abusos. Un trabajador de un circo ha sido detenido en la zona de Los Lotes por la violación de una menor de 15 años. La víctima trabajaba como bailarina en el lugar. Lucha contra el narcotráfico. Serán puestos ante un juez, dos mujeres, dos hombres y un ciudadano colombiano que fueron aprendidos en un laboratorio de cristalización de cocaína en la comunidad Los Andes. Implementan nuevo sistema. La gobernación informa que utilizará un sistema automatizado que funcionará en todo el departamento para simplificar el pago de las regalías mineras y así evitar ir al municipio donde producen. Propaganda política en medios. El Tribunal Electoral informa que a partir de este 22 de enero inician la emisión de publicidad electoral pagada rumbo al referendo y el primero de febrero en los medios estatales. Campaña por el no. Los indígenas del Oriente Boliviano se oponen a la modificación de la Constitución. Este 25 de enero realizarán una marcha para dar inicio oficial a su campaña electoral. Día de intenso calor. El Sename informa que hoy se registró una temperatura máxima de 38 grados con una sensación térmica de 40. La población consume bebidas refrescantes para combatir el calor. Por ello, el municipio realizó operativos en los puestos de ventas. Clubes cruceños. Sport Boys visita el sábado a San José con la baja de Duke, que se va a Estados Unidos. Tras el amistoso con Aurora, Oriente está listo para visitar a Bolívar el domingo, mientras que Blooming ya cuenta con sus dos nuevos refuerzos. Resumen de noticias.